Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer encuentro de la edición virtual de A Solas Danza, después de un largo receso de poco más de un año, reabrimos nuestro proyecto, un proyecto que tuvo cuatro ediciones destinadas a darle visibilidad, a difundir y promover el trabajo de las coreógrafas y los coreógrafos de las diversas expresiones de la danza en Perú, pero con particular énfasis en aquellas expresiones del movimiento menos atendidas en el país. Hoy reabrimos el ciclo con el estreno de una obra especialmente hecha para este momento, CB 185, coreografiada y bailada por Vanessa Ortiz. La pueden ver desde las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook y va a estar allí pública durante una semana, así que las invitamos y los invitamos a verla, quienes no la hayan visto todavía. Y a propósito de ese estreno, entonces vamos a tener ahora una charla con ella, con Vanessa, guiada por una de las más destacadas coreógrafas y bailarinas peruanas, a quien nos da muchísimo gusto también recibir acá, que es una ya es familia del Centro Cultural de España, muy querida por nosotros, Pachi Valle Riestra, bienvenida Pachi, buenas noches. Vanessa, puedes ponerte buenas noches. Quiero decir que A Solas Lanza es un proyecto explicar brevemente cómo se muestra, cómo funciona el proyecto. Siempre ha sido la presentación de una breve pieza coreográfica de unos 15 o 20 minutos máximo, seguida de un conversatorio, porque además de darle visibilidad al trabajo de las creadoras y los creadores de la danza en Perú, tiene también como propósito acercar lo más posible al público más diverso, a estas creadoras y estos creadores, mediante un conversatorio, mediante una charla acerca del proceso creativo, el lenguaje coreográfico utilizado, su trayectoria, en fin, lo que nos interesa es que tanto conocedores como no conocedores de la danza se acerquen a esta y el público crezca. Me gustaría entonces hacer una breve presentación de Vanessa y de Pachi, aunque seguramente mucha gente la conoce, pero para quienes no la conozcan todavía, igual vale presentarlas y inmediatamente les dejo los micrófonos. Vanessa Ortiz es bailarina profesional de danza contemporánea, graduada como bachiller en danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde cursa actualmente la maestría en artes escénicas. Ha trabajado con coreógrafos internacionales como José Vidal, David Zambrano, Lía Anderson, Martín Quibaldi, Francisco Córdoba, Pau Arán, Damián Yalet, entre otros. Actualmente es miembro oficial de la compañía Danza PUC. Se ha presentado en escenarios de Inglaterra, Gales, Chile, Panamá y de manera virtual en Alemania como miembro del proyecto trascendental de José Vidal. Se desempeña como jefa de práctica en la Facultad de Artes Escénicas de la PUC y ha impartido clases en la Universidad Ricardo, en la Universidad Ricardo de Panamá, perdón, la Universidad de Panamá y en la VAD University de Inglaterra. Pachi Valle Riestres es bailarina, coreógrafa y maestra de danza contemporánea. Es bachiller en danza contemporánea por la Universidad del Estado de Nueva York, Sani Pucheis. Trabajó con coreógrafos neoyorquinos independientes y junto a otras tres coreógrafas formó el grupo Birli Birloque. Enseñó danza en escuelas públicas en Brooklyn dentro del programa extracurricular Hispanic Young People's Alternative. En 1995 regresó a Perú y con Mirela Carbone y Rosana Peñalosa abrió la escuela y centro de danza contemporánea Pata de Cabra. Desde el 2000 enseña en la escuela de danza de la PUC, ha bailado y presentado su trabajo en Perú, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Alemania y Hong Kong. Entre sus obras más destacadas se encuentran You Talking to Me, 99 Sentados, Penelopeando, Arritmia, En Búsqueda de un Milagro, Gregario, El Pecado del Mirón, Suspiro a la Alimeña, La Duda, La Mitad, El Último Abrazo y El Viaje, Corpus Breve, Eterno Efímero, Hambrientas, La Casa del Corazón, El Decente y de Pichangas y Muñecas. Proyecto ganador de la residencia de danza gran formato de la Municipalidad de Lima 2013. Bueno, seguramente habrá otras más nuevas por ahí. Es un repertorio bastante amplio. Pues nada, una vez más, bienvenidas, un gustazo tenerlas aquí con nosotros y les damos, les cedemos los micrófonos para el conversatorio. Les recordamos al público que nos está viendo que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios para Vanessa aquí en nuestro Facebook. Bueno, gracias, Ivette. Y qué alegría estar nuevamente en A Solas Danza, porque este es un proyecto que yo he seguido desde sus inicios y que realmente ha contribuido, como tú lo mencionaste, Ivette, a la difusión de la danza contemporánea en Lima. Estoy muy contenta de que se haya retomado eso, aunque sea de manera virtual. Y estoy además feliz de estar acá conversando con alguien a quien quiero muchísimo, que es Vanessa Ortiz. A Vanessa la conozco ya hace un buen tiempo. La conozco desde que ella comenzó a estudiar danza, en especialidad de danza de la PUC, más o menos por el 2013. Y he seguido toda su trayectoria hasta ver a la profesional, excelente profesional que se ha convertido hoy. Ella es vehemente apasionada, tiene mucho empuje y siempre ha tenido muy claro qué le gusta y qué no le gusta. Este es algo que siempre me ha llamado mucho la atención de Vanessa. Entonces, bueno, estoy sumamente feliz de estar aquí contigo, Vanessa, y te felicito enormemente. Pero justamente, vamos a hablar de la obra, ¿no? Bueno, tú eres de la nueva generación de creadores en la danza. Ya has hecho algunas creaciones de piezas en vivo, digamos, pero esta es su primera obra en ese formato, en ese formato audiovisual, ese formato para video. Y si bien justo hoy en la mañana conversábamos, y claro, tú me comentabas, ¿no? Que si bien tú has hecho pequeñas, qué sé yo qué, pequeños bailes para Instagram, para Facebook, y tú tienes un, que tienes un concepto, no solamente moverte por moverte, ¿no? Sino tienes un concepto y además tú tienes un muy buen ojo fotográfico. O sea que eso ya lo tenías, lo tienes incorporado, pero una cosa es hacer eso, y la otra cosa es hacer una obra un poco más larga. Entonces, ¿qué te animó a hacerlo? ¿Qué te ha llevado, qué te ha motivado esto? ¿Es una necesidad? ¿Fue una necesidad? Bueno, este, bueno, hola a todos. Igual, Pachi, quiero agradecer también la oportunidad a Iber. En verdad, la pandemia, sí, me agarró como a todos, creo que de sorpresa, y por cosas del destino, bueno, por Navidad, llegué a Tacna pensando solo quedarme un mes, sí, yo soy de la ciudad de Tacna, y bueno, ya trabajo en Lima. Y, este, luego con todo eso de las, de las condiciones, ¿no? Tuve que quedarme más tiempo, y luego fue como, me encontraba como un poco como turista dentro de mi propia, de mi propio hogar, ¿no? Este, lugares donde yo he crecido, pero que siempre solía venir como por unas semanas, y luego regresaba a Lima, y volvía, pero por un corto tiempo, y ahora que yo estoy como cuatro meses en Tacna, se siente un poco diferente, ¿no? Es como que, no sé cuándo volveré a Lima, entonces estoy como volviendo a conectarme con, con este espacio. Y bueno, cuando Iber me habló, yo sí tenía pensado como, hacer una pieza con mi, con esta casa que no veo hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando Iber me comenta acerca de la idea, dije, ok, esto es, no hay excusa para no hacerlo, así que acepté la, la, la propuesta, y fue como el empuje que necesitaba para poder hacer como esta pieza a mi casa, ¿no? Que los lugares que se han podido ver en la, en la presentación, en la, en el video danza, son lugares que yo de chiquita, este, he recorrido un montón, y era interesante verme cómo es que ha cambiado tanto por el tiempo, y cómo es que yo también he cambiado de mi relación con estos lugares, ¿no? Lugares donde yo recuerdo haber compartido con mis primos, o sea, como en la piscina, ¿no? Los veranos, como yo sentía la piscina grande, y ahora que vuelves, como que, es bien chiquita para mí, como que ya no, o sea, nada, una abrazada, ya llegué al otro extremo, pero yo de pequeña era como que, wow, la piscina, ¿no? O los galpones, o, o los lugares donde estaba Ponte Latina, ahí compartíamos también, jugábamos, ¿de acuerdo? Fue una familia que vivía con nosotros, este, y con, con los niños, y me acuerdo que vivíamos ahí Maripita y Moté, o sea, muchos lugares que ahora ya no, ya no son habitados, ¿no? Porque no, no los habitamos mucho, pero, pero ha sido muy emocionante como, como volver a, a conectarme con ese lugar. Claro, entonces, diríamos, o sea, tu punto de partida, la, digamos, la temática de la pieza queda súper clara, ¿no? No solamente por lo que nos has contado, sino por lo que está en la sinopsis, y al ver, eh, el trabajo, es sumamente clara, ¿no? O sea, hay una suerte como de nostalgia por ese espacio, eh, que dejaste, es al cual regresa, no sabemos por cuánto tiempo, pero al cual regresas, y con el que tienes una nueva relación. Esto es bien claro, entonces, yo, eso me hace pensar que, que, que es una pieza sobre el espacio, ¿no? Pero cada espacio, porque, eh, cada espacio es como un, un mundo totalmente distinto, lo que genera, y me imagino que lo que te ofrecía, era, eh, distinto, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué es lo que te daba cada espacio? O sea, tú dirías que, eh, que el movimiento, que, digamos, que todo lo que has creado, lo has creado en, eh, por el espacio, o sea, el espacio te ha condicionado, total, absolutamente, a lo que tú, eh. Completamente, este, la idea, yo no suelo, no suelo mucho de trabajar con coreografías como muy estrictas, este, como que el paso tiene que ser este, y va a estar acá, sino que el proceso de creación ha sido, este, igual fueron como, la grabación fueron durante tres días, pero previo a la grabación fue donde yo visitaba el lugar, y simplemente como improvisaba, y trataba de como sentir, como recordar qué hacía en este lugar, este, y trataba de replicarlo en el, en el espacio de ahora, ¿no? Y como en este cuerpo que tengo ahora, y que era el que tenía como, tenía nueve años. Ah, pero entonces era como en base al recuerdo, no necesariamente a lo que ahora te generaba, sino al recuerdo. Sí, o sea, era como, el recuerdo era como la base, ¿no? De recordar qué hacía de niña, si corría por aquí, saltaba, pero luego también, qué es lo que me genera ahora, ¿no? Capaz no me daba ganas de correr, y simplemente como, no sé, a veces me estaba, ¿no? Como que me visualizaba yo corriendo de niña, y eso me generaba una sensación que luego me guiaba a mí, y luego con el espacio también, ¿no? Que hay lugares donde son, digamos, los andamios, yo le tengo mucho pavor a las alturas, pero en ese momento fue como que necesitaba escalar, o sea, no podía como quedarme abajo, y era como esta cosa de las maderas que subía, que el espacio me condicionó a subir, o sea, no estaba planeado, yo tenía planeado como ir por abajo, y estaba mi primo grabándome, y de la nada como que, yo le dije, solo abajo, y ya, y de la nada empecé a subir, porque, no sé, me llamó, y mi primo seguía ahí, y quedó, ¿no? Este, pero, pero fue muy, muy entretenido, porque cada lugar me daba una sensación diferente, no solo por el recuerdo, sino por, por estar como, unos lugares eran como que más como con tierra, y la altura, unos eran más repasantes, otros eran alturas, entonces tenía una visión, una visión diferente, y eso también a mí me, me condicionaba a mover, me condicionaba. Y tú dirías que entonces, después de haber pasado por todo este, este proceso, ahora, sientes y ves el espacio, tienes una nueva relación con el espacio, gracias a este proceso. Sí, la verdad es que, que no sé, me he enamorado más de estos lugares un poco abandonados, y los voy a seguir recorriendo por siempre, y tienen como una nueva carga, ¿no? No es simplemente como la carpintería, o el lugar que sabemos que está ahí, pero sí, este, ahora que los veo y paso, porque es dentro de mi casa, es como que me llena de una manera diferente, ¿no? Y fue, fue divertido, porque había momentos donde también fueron sorpresas para mí, digamos, el momento que yo estoy en la escalera, teníamos planeado solo estar como en la escalera, pero por un momento como que me iba a tropezar, como, me caí, y se abrió la puerta del cuarto, y dije, oh, ¿se podía abrir el cuarto? Y de ahí nació otra vez como otra posibilidad de movimiento, ¿no? Entonces fue como, también estaba en el espacio, yo tenía una idea, pero el mismo espacio como que también me daba sorpresitas de, acá puedes bailar, ¿no? Eso fue muy interesante, como se abrían oportunidades de la nada. Claro. ¿Y algún espacio te causó algún tipo como, no sé, de sensación incómoda, o no? Más que incómoda, este, no sé, siento que el momento de la bañera, sí me resultó un poco, o sea, como diferente, uno porque hacía demasiado frío, y está como tiritándico, este, y yo, o sea... Bueno, ¿Han visto el video aún? Para los que hemos visto el video aún, contémosle más o menos qué pasa en la bañera. Sí, en la bañera, este, yo primero estoy ahí sin agua, luego empiezan como a lanzarme agua, se llena la tina y yo empiezo como a ahogarme, ¿no? Este, que es como un despertar, o sea, yo lo interpretaba así, ¿no? Como de todo este pasaje, es como el despertar para volver a la realidad de llegar de viaje, ¿no? Este, y yo, o sea, me he ahogado, ese fue el momento donde yo sufrí más, porque era como, se me entraba agua en la nariz, se me entraba agua en la oreja, y yo decía como que ya, ¿cuántas tomas tenemos? Ya no son suficientes, no funciona, más agua. Entonces, ese momento sí fue un poco, no incómodo, pero fue como que el que más me, como que más me sacó un poco de onda en algunos momentos, más por dificultades mías de querer como hundirme y que se me entraba agua en la nariz. Pero de ahí como todos los espacios sí han sido como amables, y nada, cierta cosa, o sea, igual a veces yo estaba como en la parte de los adobes, ¿no? Que estoy como encima de ellos, había momentos donde como algunos se rompían, entonces tenía como que igual mantener el equilibrio, pero sí siento que ha sido un reto en todos. No es como que ha sido como algo fácil, sino que siempre es como un reto que ha sido divertido sobreplazarlo. Nuevamente quiero un poquito, porque yo estoy pensando como que todo el público ha visto el video ya, pero de repente no lo han visto, ¿no? Pero así como para hacer una breve descripción de lo que estamos hablando, claro, Vanessa recorre los exteriores de su casa, porque son los exteriores, ¿no? De una casa que tiene en los exteriores muchos espacios en sí, ¿no? Hay una piscina y escalera, una piscina vacía, una escalera, hay algo que parece como un taller con muchas maderas, qué sé yo, ¿no? Entonces es este recorrido de Vanessa por los exteriores de la casa de lo que estamos hablando. Pero hace un ratito dijiste, Vanessa, que claro, que a ti no te gusta mucho como que marcar exactamente el movimiento, ¿no? Esto lo has dicho. Eso me sorprende, ¿ah? No sabía. ¿En serio? O sea, lo marco después de haber pasado por una improvisación. Eso es como, o sea, improviso lo que funciona, lo capto, lo recuerdo y lo repito y ya queda. Pero no es como que yo decido, mano, mano, ¿qué? Ajá, por supuesto. Algo más. Pero bueno, entonces, ¿cómo fue? Porque estuviste en estos espacios, tú has mencionado, como tres veces, ¿no? Antes de la grabación. Todo eso fue exploración, improvisación. Y logras en algún momento marcar y qué, cómo decir, o sea, digamos cuánto, porque para mí eso, como coreógrafa y como bailarina que fui antes, siempre ha sido un tema, ¿no? Cómo hacer que el movimiento sea lo que se necesita o lo que requiere ese momento, que surja de eso y que no venga con todo el otro condicionamiento que ya tenemos, o con todo el otro entrenamiento que ya tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo hacer particular el movimiento de cada escena? En este caso, le estoy haciendo como varias preguntas a la vez, ¿no? Por otro lado, es... Ah, perdón, estoy haciendo una pregunta. Pachi, brevemente, ¿qué es marcar? Me están haciendo esta pregunta. Marcar es cuando, a ver, en terminología de danza, marcar es cuando uno fija un movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo efectivamente hacer una serie de movimientos que parten del momento espontáneamente o que responden a una improvisación, lo que fuera. Marcarlo implica cuando uno ya decide, registra y puede replicar ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces, hay coreógrafos y creadores que marcan todo, o sea, todos los movimientos están siempre ya pauteados, ¿no? Y pueden ser reproducidos día tras día. Y otros, donde de repente no hay una marcación, queda la sensación, quedan ciertas premisas, pero no está definido y replicable el movimiento, ¿no? Eso es. Pero bueno, perdón, regresando a esas múltiples preguntas que te hice en una, ¿no? Entonces, digamos, la grabación fue también un poco así, como estoy describiendo yo, una suerte como de improvisación estructurada en base a tus exploraciones previas. Sí, este, yo, bueno, conozco el espacio de, como la palma de mi mano, sé cuántas escaleras hay, todos los lugares. Entonces, pero sí, antes era como, pasaba por ellos, ¿no? Antes de los días de grabación, donde eran ya los oficiales con la ropa y la cámara y todo. Sí, iba por el lugar. Capaz, a veces, no siempre como me movía ahí, pero lo observaba o simplemente como me quedaba sentada, mirando, sintiendo. Y al momento de grabar, también creo que me ayudó mucho el storyboard, ¿no? Como saber qué escena va primero, qué va después, como para no entregarlo todo de una en la primera y que luego esa sensación no vaya con la otra. Entonces, una vez que creo que el proceso fue, primero yo decidir, vamos a trabajar en casa, luego armar el storyboard con Ewa, que ha sido el editor y el director, más o menos, como de fotografía de esta pieza. Una vez que teníamos como la historia o el hilo que queríamos decir, ya empezamos con las grabaciones, ¿no? Entonces, como esta idea de este lugar que estás entrando, estás reconociéndolo, entonces aquí no hay una danza muy como expresiva, sino es más como, más interna o simplemente observaciones, ¿no? Y a medida que iba pasando, también yo sí parto mucho de la improvisación. Entonces, improvisaba, decía, ok, otra más. Improvisaba y ya iba como quedando, ¿no? Y también veía, ¿no? Veía la grabación, eso funciona, sí, 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 va, otra vez, ahora de este ángulo. Entonces, creo que por ahí también ha surgido, porque también a veces era como, son lugares que capaz, cuando yo pasaba por ellos, no sé, en la parte de las maderas, no es algo que tanto podía marcar porque en un instante la madera puede moverse y luego yo bajaba y se movía un centímetro y si quería replicarlo, no funcionaba porque la madera ahí estaba diferente. Entonces, era como tener una estructura base, movimientos que sí decidí que funcionaban en base a la improvisación, pero de ahí también la libertad de poder cambiarlos cuando sea necesario, ¿no? Y ¿cuántas veces filmaban cada, más o menos, aproximadamente, cada escena? Aproximadamente, por escena, habrán como siete tomas de diferentes ángulos, ¿no? Por escenito, o sea, desde la parte del portón. Y teníamos muchas tomas que no han quedado en la edición, pero era como ya, ahora girando, ya, ahora de abajo para arriba, ahora de arriba para abajo, ahora de la izquierda a la derecha, check. Siguiente escena, en la sala, ¿no? En la salita con la empecedora del televisor, desde el frente, desde el lado, caminando. Entonces, era entretenido también, y lo bueno de la repetición creo que también como me ayudaba como a fijar un poco más la sensación de cada espacio, ¿no? La sensación. Ajá, claro. Bueno, todo eso me lleva a preguntarte por algo que a mí me apasiona, que es la estructura de una obra, ¿no? Cuando he mencionado el storyboard, y ahora que he mencionado que hay un montón de cosas que se filmaron y luego se descartan, este, sí, a mí me obsesiona, me fascina pensar en estructuras, ¿no? En qué momento, o sea, esas decisiones que se toman para seleccionar el material que se va creando para organizarlo, cómo lo seleccionas, o sea, por qué seleccionas tales cosas, cómo lo organizas, cómo decides cuánto tiempo debe de durar cada momentito o cada escena, ¿sí? Y cuánto descartas y por qué lo descartas. Entonces, eso ha sido, digamos que en este caso, esta estructura, imagino que la has hecho junto con Ewa Lu. Ahorita vamos a hablar de Ewa y de quién es Ewa, pero lo has hecho junto con la persona que ha estado haciendo la edición, ¿no? Porque en este caso, él ha dejado mucho. Sí, él la verdad me ha ayudado un montón, como que yo, o sea, primero le pasé como la sinopsis que había mandado, que era como la idea que tenía de la creación. Y luego fue un día que nos juntamos y me dijo, ya, muéstrame tu casa, ¿no? Muéstrame los lugares que tú quieres usar. Y era un recorrido así por videollamada, como aquí, entonces él iba viendo más o menos los ángulos, los lugares, ¿no? Entonces tuvimos como un día que grabamos una parte, ¿no? Hicimos el storyboard, grabamos una parte y luego al verlo, porque hizo como una previa, yo sentí que le faltaba algo, ¿no? Entonces de ahí, a partir de esa primera edición, empezamos como a jugar un poco más, ya, más con los ángulos, y luego como que a mí también se me ocurrían como momentos, ¿no? De la tina, de la sala, como capaz esto no funciona, mejor esta silla que da un poquito más de, no sé, de idea del antiguo, de nostalgia con el televisor. Entonces fue un trabajo muy, muy en conjunto y eso también ayudó mucho a las tomas, ¿no? Y a los movimientos, porque era de una parte tienes que bajar para pasar a la otra, porque la edición va a ser de esta manera. Entonces eso también condicionaba un poco mi movimiento y no era como tan libre, sino ya teníamos claro cuál era la transición entre una escena y otra, entonces yo ya sabía cómo terminar y cómo empezar una. Eso también ayudó como a tener como un inicio y un final mucho más claro y ya que el medio sea un poco más libre. Ok, o sea que ese trabajo ha sido más o menos en paralelo, ¿no? Claro, interesante, interesante. Bueno, ya que estamos hablando de Ewa, Ewa se ha encargado, es el director fotográfico y el editor, ¿no es cierto? Pero tú también tienes, o sea, como dije al inicio de esta entrevista, tú tienes un criterio súper fotográfico. A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso de ti, cuando nos tocó viajar juntos en esta, juntas en esta gira por el Reino Unido, hasta la foto más sencilla, tú tenías un criterio de composición, te interesa mucho. Entonces, tú dirías que a pesar de que él ha sido el director fotográfico, ¿tú también? Sí, hemos, o sea, sí, ha sido 50-50, la verdad. Yo también tenía muy claro, yo siento que también he aprendido mucho Ewa también con todos los años que estábamos juntos, entonces él también me ha ayudado como a afinar un poquito más mi ojo, ¿no? Entonces, igual a mí siempre me ha fascinado la fotografía, yo de chiquita decía, voy a ser cinematógrafa, es mi sueño, y luego me dijeron, pero no tienes cámara, y yo, ¿verdad? Eso es como mi idea, yo como pierdo, ¿no? Ya me destruyeron el corazón, pero luego descubrí la danza y la amo por completo, pero siempre me llamó la atención esta idea de la fotografía y de la filmación, pero sí ha sido como un trabajo, digamos, él tenía una visión de algo y era como que él me decía, ya, así va a ser porque así lo planeé yo, sino que luego yo venía como, cumplimos con esta base y luego mandaba estas ideas, ¿no? Me pasó esto y me gustó esto y quiero que vaya, y él como, ¿en qué parte? Entonces, no ha sido como algo así como, él el director y yo no podía votar ni decir nada, sino que era como, generamos una base y luego a mí se me ocurrían cosas y las iba filmando y él iba diciendo, sí, funciona, podría ir desde este ángulo, capaz, ¿no? Y nada, y siempre como ya por la experiencia, saber que más vale más material que menos, entonces siempre como grabarlo de todos los ángulos posibles y por haber, por más que no funcione, puede funcionar por un segundo que le va a dar un clic a la siguiente escena, ¿no? Entonces eso ya es como si hemos estado ahí con mis primos como grabando juntos. Eso es impresionante, ahorita has mencionado a los primos, porque tus primos han cumplido un rol importantísimo en todo esto, que son la cámara, ¿no? O sea, han sido los camarógrafos. Han sido los camarógrafos, los que me lanzaban el agua, los que me limpian el pantalón, me decían, aquí está, tu pantalón aquí, tu camisa, estabas en este lado. O sea, la verdad es que sí, estoy muy agradecida. O sea, bueno, mi papá también me ayudaba falando las cosas, mi mamá, o sea, toda mi familia en realidad ha contribuido con este proyecto, y ha sido bien entretenido, ¿no? Mis primos todavía están en el colegio, entonces ha sido bien divertido, como determinada su clase virtual, le decía, ya, Nicolai, ayúdame. Y luego Nicolai estaba en clase, ya, Sebastián, ayúdame. Oh, Lucía, ya, látame el agua. Entonces fue muy divertido como también conectar por ese lado y ver que también ellos tienen un ojo bien chévere, ¿no? Desde los días que grabamos, desde el primer día, una gran diferencia al tercero, porque hasta ellos me decían, creo que mejor aquí, no, mejor acá, la luz, y yo como, ok, ok. Y yo, o sea, a mí, yo soy como, siempre bailo y dirijo a veces, siempre soy como que ya la toma, tres, dos, uno, y ellos me decían, no, eso yo lo digo. Tranquila. Fue muy divertido, fue muy divertido. Entonces, así como la prima que regresa y pone de casa patas arriba. Qué bien. Hay varias preguntas, pero quiero hacerte, ¿vas con una pregunta? Bueno, sí, es una pregunta definitivamente, ¿no? Cuando veía tu trabajo, es un trabajo que es muy contemplativo, ¿no? O sea, el mero inicio, ¿no? Donde tú estás parada en una maleta simplemente observando, ¿no? Te invita a contemplar. Ahora, yo asocio la contemplación, bueno, por lo general se asocia con aquello que se percibe, se aprecia por la vista, ¿no? Por el sentido de la vista, pero definitivamente también una contemplación implica que todos los sentidos estén apreciando y percibiendo, ¿no? ¿Tú dirías que se puede, o en todo caso tú lo has hecho contemplar con el movimiento? ¿O el movimiento solamente ha sido una consecuencia de la contemplación? Yo creo que ha sido como a la par. O sea, digamos, en todo el proceso de creación y en las decisiones, digamos, a mí me gusta mucho también moverme súper coreográfica y ser como súper explosiva y acrobática y todo ese rollo, pero siento que esta pieza y por la que yo quería comunicar no era necesario. Y sí, como una sensación que me... Quería que el espectador también, pensándolo desde ese punto, se contagiara un poco, no tanto como del movimiento en sí, como que, no sé, qué flexible o, oh, wow, qué cero este paso, sino más bien como que pudiera como sentir lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Entonces el movimiento ha sido parte de, o sea, ha sido una consecuencia de la contemplación, tanto yo con el espacio que estaba y no ha sido como algo que haya primado más. O sea, siento que la sensación y la emoción ha sido lo que más ha guiado este proyecto, más que el movimiento en sí, no como demostrar que... Claro, claro. Pero yo lo pensaba un poco como en el sentido, ¿no? Que claro, es que si contemplar es como apreciar, es percibir si realmente el movimiento, el moverte, o la acción, ¿no? La acción en el espacio, bueno, sí lo has contestado, definitivamente, ¿no? Es una manera de contemplar, porque uno asocia el contemplar como con la iluminación, con la iluminación y solamente recibir, pero recibir y percibir, tú crees, tú sientes que sí se puede hacer realmente desde... Desde el cuerpo, el movimiento, no solo de los... Sí, sí, por completo. O sea, en verdad, en el momento, o sea, cuando yo estaba bailando y todo, sentía que observaba y contemplaba el espacio, no solo como desde mi vista y mirarlo, sino como desde todo. O sea, y fue una sensación muy, muy bonita y muy personal también. Yo les prevenía a mis primos, ¿no? Les decía, si me muevo raro, tú sigue grabando, tranquilo, pero así es la danza, así soy yo, ¿no? Entonces, pero fue divertido y fue también como, o sea, como muy especial, ¿no? Que no es solo como contemplar y estar ahí y yo simplemente mirar y luego moverme por moverme, sino que realmente llegaba el momento de conectar con el espacio que era, que todo mi cuerpo estaba como percibiendo, no sé, el borde o la sensación o la tierra, las hojas. Fue muy rico, la verdad. Sí, se siente. Bueno, ahí tiene varias preguntas. Voy a comenzar, a ver. Paulo César Polo agradece la performance a Vanessa y pregunta, ¿qué rol le adjudicas a tu, a tu yo performer, perdón, a tu yo performer danzante y al agua como nexos entre interiores y exteriores del espacio intervenido como de ti misma? O va por otro lado tu propuesta. Espérate, ¿ah? Bueno, o sea, sí, 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 sí. Sí, o sea, la escena del agua, en verdad, este, fue como, no de casualidad, fue simplemente que yo siempre he visto como las tinas aquí, porque antes teníamos como granjas, entonces ahí es donde se lavaban los animales a veces, ¿no? Entonces, siempre como tenías, vi las tinas aquí en mi casa y dije, quiero usarlas en algún momento. Y luego con el avance de la pieza, no la teníamos contemplado el agua todavía, o sea, fue como el último día dijimos, ok, esto, necesitamos esto, ¿no? Y el momento de estar en el agua fue como querer, fue como un despertar, ¿no? Yo lo percibí como un despertar tanto del cuerpo y como de mi sueño de volver a la realidad que a veces soy la turista en mi casa, ¿no? Que es como yo me siento, la verdad, o sea, por más que haya vivido y todo, y como me digan, es tu casa, yo a veces siento que con todos estos años que no he estado en Tacna y las idas y venidas súper rápidas he perdido cierta conexión con el espacio que habitaba, entonces el agua ha sido como un nexo entre lo que yo viví, lo que estoy viviendo y cómo quisiera vivirlo otra vez. Entonces siento que ese momento y el agua ha sido como muy especial y no sé, como era el despertar de la realidad, porque después de esa escena es como que vuelvo con la maleta, como si lo anterior no hubiera pasado, puede interpretarlo como lo que pasó o el recuerdo o lo que quiero que pase, entonces era como ese nexo, ¿no? No sé si respondí, Pablo. Bueno, en todo caso su pregunta era o va por otro lado tu propuesta, así que igual le has explicado esto, ¿no? Claro, tú terminas casi como comienza, ¿no? Y eso da pie a varias lecturas, ¿no? O sea, realmente se vivió o no se vivió. Héctor de la Cruz, Vanessa, bello tu trabajo, felicitaciones. Entonces, te pregunto, ¿sientes que se pudo hacer algo más con la propuesta en el espacio de trabajo o estás completamente satisfecha con todo? Yo soy una persona que nunca está satisfecha con nada, creo que es un defecto o virtud, no sé cómo tomarlo, pero sí, o sea, yo he visto esta pieza solo una vez, solo la he visto una vez cuando Ewa me mandó la edición final, yo dije, ok, la mando, esto es, y no lo he vuelto a ver hasta hoy a las 7, porque yo también soy un poco muy juiciosa, pero sí siento que esta pieza, más que ser como un producto final, siento que es como un nuevo comienzo, ¿no? Esa es como la base para poder volver a crear, capaz de hacer un tiempo, capaz en los mismos espacios, no lo sé, y qué es lo que tengo del recuerdo de la pieza anterior. No siento que haya sido como un fin y que nunca más lo vaya a tocar, siento que ha sido más como un comienzo, y sí, habían momentos donde después dije, pude haber hecho esto, no pude haber hecho esto, pero siento que es más como mi yo juicioso sobre autosabotaje, como que siempre se puede más, pero sí, al verlo siento que es una pieza que la quiero, ¿no? Quiero mucho la pieza y estoy contenta, pero nada, en un futuro capaz habrá otro CB185.2 donde podría hacer todo lo que no pude. ¿Y cuéntanos el por qué del título? CB185 es para la gente conocedora, es la dirección de mi casa, Coronel Bustíos 185 en Tacna, no se me ocurrió el mejor nombre, yo para poner títulos siempre soy como, no sé, muy como, títulos simples que no, no sé, que no lleven tanto como la emoción, sino como más cortitos, y me pareció pertinente poner como la dirección, porque al final es como la dirección que está en mi DNI, y nunca la cambiaré, por más que esté en Lima, la dirección que siempre he dicho, mi casa, Coronel Bustíos, todos mis amigos saben, Coronel Bustíos 185, entonces nada, la hago aquí, ¿por qué no ponerle el título de la dirección? Cori Cruz, nuestra querida Cori Cruz, está preguntando también, ¿cómo el espacio te modificó, y cuáles fueron esas memorias que surgieron de ellas? Y cómo desde esta surge la construcción de estados o narrativas, felicitaciones. Gracias, Cori. Bueno, el espacio, fue como volver, ¿no?, a estos lugares de infancia, y hay una anécdota bien graciosa, que espero que mi mamá no me mate por decirla, pero digamos, los lugares que yo he seleccionado, son lugares en los que yo, uno, he estado, he pasado por ahí, no simplemente que me gustaron porque se veían interesantes, y todos los materiales, o los objetos que han estado en la pieza, han sido parte de mí, ¿no?, este, por ejemplo, este lugar de la cama, ¿no?, después de haberla grabado todo, mi mamá me comenta que esa cama fue que cuando yo pasé de cuna a cama, se me rompió la cuna, este, y me pusieron esa cama, este, para que duerma, y cuando me contaron la noticia, me puse a llorar, porque yo quería mi cuna, y me empezaron como a agarrar el rostro, y mi mamá dijo, así, 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 entonces fue entretenido como ver tanto como mi percepción del espacio, como la percepción de la gente que conoce este espacio y conoce los objetos, ¿no?, y sí, o sea, siempre ha sido como una modificación, como habíamos hablado, este, estructura base, pero siempre había la libertad de poder moverme entre estos lugares, porque había momentos donde sucedían cosas que cuando quería volver a repetirlos, ya no lo sentía, y entonces no se hacía, ¿no?, y esa es la magia de tener varias tomas, donde podemos jugar con todas esas sensaciones, entonces siento que, que nada, que si el espacio ha contribuido un montón para la estructura, tanto para mi emoción, y eso, o sea, era como, quería mostrar mi casa también, ¿no?, no solo como la parte moderna y bonita, sino como, como el antiguo, porque es parte de la historia que yo he vivido, ¿no?, y que son lugares que me llaman mucho más la atención que una cocina limpia, no lo sé, para mí. Es un espacio donde provoca filmar, o sea, sin duda, los espacios de tu casa jalan, ¿no?, provocan ganas de ser filmados, que llaman eso. Este, acá tienes, no es una pregunta, pero es un lindo comentario, que dice, Yurjat Yatir, desde México, dice, soy tu fan, ven a México a bailar. Ay, qué lindo. Pero ya, bueno, Vanessa estaba viajando, tenía muchos planes de viajes, de viajes para bailar, evidentemente, que se retornaran, algún día retornaran. No, quería, si eres una bailarina también increíble de México, amiga de la vida, así que nada, iré, iré, iré. Me quedo en su casa, miles de veces. Cada vez que voy a México, voy a la casa que ir. A ver, Sofía Izquierdo pregunta, Sofía, tu ex compañera de clase, felicidad, me gustó tu pieza, me encantó las imágenes que proyectabas en cada espacio, era distinta la sensación. Sí, muy sensorial, sin duda. Un saludo para Sofía. ¿Y cómo dirías, no se trata ahorita de comparar, ¿no? Entre hacer danza de manera presencial, o para espacios escénicos tradicionales. No, no, no quiero juzgar qué es mejor ni qué es peor, ¿no? Pero, ¿cómo diferencias tú tu experiencia, ¿no? Entre lo presencial, y dentro de lo presencial también tú has probado ambas cosas, ¿no? Digamos, presentaciones más formales, como en teatros o en espacios, ¿no? O otras que son quizá más en espacios públicos, ¿no? Pero, ¿cómo comparas toda esa experiencia con la de crear para la cámara? Sí. Bueno, yo amo ambas, me gusta mucho la energía de estar en vivo, yo soy una persona muy, muy nerviosa, Pachi lo sabrá muy bien, antes de salir de escena, me permití lo a más no poder, los nervios y todo, pero esa sensación como de estar en el público y sentir, ¿no? Al público y la reacción, tanto, o sea, no sé, como que aplausos, sonidos, respiraciones, cuando todo está en silencio, no sé, me encanta, me encanta estar en escenario, pero también lo divertido de la cámara es que uno también puede como condicionar un poquito al espectador, decirle, quiero que veas esto, presta atención a esto, porque para mí es importante y quiero que lo veas, que a veces en escena pueden perderse, capaz algunos detalles como los micros o, no sé, movimientos de la mano o del rostro, ¿no? Que la gente que está al fondo capaz no lo puede percibir, igual es, para nosotros es súper divertido estar en escena, pero esta nueva manera de grabar en cámara me ha, me ha ayudado como también a, a yo definirme y encontrar también cuáles son mis tendencias y qué es lo que a mí me gusta mostrar, ¿no? O sea, ¿por qué las manos? ¿Por qué el rostro, el torso, no tanto piernas? O sea, y también me ha ayudado como a definirme a mí como bailarina, ¿no? Encontrarme también que... ¿Y cómo te defines? Eso me parece interesante, ¿no? Porque como dije al comienzo, para mí tú siempre has tenido como que gustos muy claros de aquello que te interesa y de aquello que no, que posiblemente también se han ido transformando en el tiempo, ¿no? Y, este, pero, y claro, ¿cómo, cómo, cómo te, o sea, después de experiencia, ¿cómo te defines? O sea, me he descubierto que amo hacer gestos, o sea, el gesto y, y, y como las manos y, y jugar mucho con, como con movimiento, con libertad y como con retención, no sé, me gusta mucho este juego entre el cuerpo, como, ¿cómo, cómo diría esta sensación? No sé cómo decirlo, este, como, ah, como, no contenido, sino como que si yo quiero moverme, no puedo, y luego, no sé, siento que, que voy por ahí, y nada, me he descubierto gestual, me he descubierto muy, muy gestual, como me importa mucho como las manos, qué es lo que dicen, qué pueden decir, más que, más que las acrobacias ahora en esta época de mi vida, no sé si mañana cambiaré, pero hoy he decidido definirme como una persona más de gesto que de acrobacia. Es una sorpresa, creo que Marapache también, como que Vanessa tú, pero sí, hoy estoy aquí. Bueno, tú cuando conversas y todo eres muy gestual, ¿no? Y eres, o sea, eres muy histrónica al hablar, yo siempre he pensado que deberías, además, porque tiene mucho sentido el humor también, no sé, hacer una especie de, 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 stand-up comedy danza, no sé, ¿no? pero ya hablando del gesto, ¿por qué no nos cuentas, ya un poco para terminar, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu proyecto? Ya tú estás ahorita en pleno proceso de investigación para tu tesis de maestría, y tiene, tu investigación está relacionada al gesto, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Bueno, mi tesis que saldrá este año, está relacionada acerca de, el uso de la lengua de señas, que es una, una lengua que yo me he acercado este año a profundidad, que siempre me ha llamado la atención, que este link existe entre, los bailarines que hablamos desde el cuerpo, y, y las personas sordas, que usan la lengua de señas para comunicarse, porque es, la manera en que ellos tienen de, de hablar, ¿no? Entonces, ahora estoy como utilizando la lengua de señas, justo para el estudio de la generación, y el planteamiento de movimientos y de gestos, ¿no? Yo siento que a partir de, de iniciarme en este mundo de la lengua de señas, me ha ayudado un montón también, como, en la danza, como, que lo que yo hago, no solo pensarlo de, de una manera, como, que se ve bonito, sino como, que hay detrás de, que a veces yo también, hace muchos años yo decía, no quiero comunicar nada, quiero todo abstracto, no, solo quiero como forma, y pa, y después con todos estos años, en realidad, estoy como cambiando un poco, o sea, igual me gusta mucho la forma y todo, pero, siempre como, con algo detrás, y el gesto me parece algo muy, muy alucinante, y justo, estas clases, desde que estoy con una lesión en el hombro, he tratado de, también, evitar como, desde la visualidad del rostro, ¿no? Y hemos tenido muchos ejercicios, como, guía a tu compañero, desde el rostro, entonces, como que, hacíamos cosas, y como el otro realmente se guía, o sea, siento que, que, que nada, me ha ayudado un montón, este, y cuando salga la tesis, la compartiré, porque va a haber un día de danza de la tesis, entonces, ahí también, compartiendo todo. Genial, genial. Han llegado dos preguntas más, y un comentario, antes de hacerte las últimas dos preguntas, aquí Franklin Davalos dice lo siguiente, que quiere bailar algún día contigo. Franklin, te pago el pasaje, por favor, venimos acá, a todos, todos venimos, vengan a la TACNA grabar. Esto es como una bromita interna, porque Franklin Davalos es, compañero de Vanessa, también estudió, en la especialidad de danza, y bueno, ya cada quien, hemos sido partners, nos hemos cargado, pero, son miembros de la compañía de danza PUC, entonces, pero tienes un par de preguntas muy interesantes, esta, que cómo se nos ha pasado, Vanessa, dice, Jessica GL, dice, felicidades, Vane, cómo así cogiste la música, para tu coreografía. Ok, los que me conocen de la vida, especialmente de danza, yo soy fan, enamoradísima de, Siburros, que es un grupo de Islandia, y siempre he sentido que, que la música que él hace, siempre me ha llevado, siempre me ha llevado a mí, cuando yo quiero como improvisar, o irme, o sea, dejarme llevar, siempre he utilizado a este, a este grupo, como, como inspiración, porque no sé, siento que conecto demasiado con ellos, y me ayuda como a, a liberarme de todos, este, los movimientos predeterminados, ¿no? Entonces, como, esto ha sido como un homenaje a todo, tanto al espacio, al lugar, y a la música, es como que, siempre quise hacer una pieza, con, con lo que yo más, más me identifico, ¿no? Y la música de este grupo, es algo que siempre me ha acompañado, o sea, mis alumnos también, Siburros ahí, entonces, siento que, es una pieza en homenaje, tanto al lugar, a mi ciudad natal, a mi infancia, y a la música, que, que tanto me gusta. Ajá, 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 y la última pregunta viene, perdona, de, Daniela Aste, muy buenas tomas, felicitaciones, ¿cuánto tiempo demoraste en conceptuar el tema? ¿Cuánto demoraste en grabarlo? ¿Y cuánto tiempo demoró la edición? Ok, muy bien, es mi prima. Ajá, hola, hola, claro, sí, pero yo, yo viví en Arequipa, sí, este, nada, en conceptualizarlo, la verdad es que lo he venido pensando mucho, me acuerdo que hubo un festival de achoradas, donde ahí también me entrevistaron como, ¿qué proyectos están, quieres tú hacer a futuro? Y yo les dije, ¿no? Me gustaría hacer como una pieza en mi casa, como, haciendo cosas, reivindicando estos lugares, que ya no son tan utilizados, ¿no? Y siempre he estado como rondando desde que llegué aquí, ¿no? Desde que llegué en diciembre, como quise hacer algo acá, porque ya me dieron la noticia de quedarme hasta que todo mejore, y ya voy cuatro meses acá. Entonces, eso fue como el proceso, el proceso hacía como que cuatro meses pensándolo, paseando, yéndome, caminando, diciendo, ¿qué puedo hacer aquí? Y después, el momento de grabación fueron tres días, este, intensos, donde yo les decía a mis primos, primos, ok, eran cuatro horas al día, donde tomas y tomas y tomas aprovechar el sol, a veces no funcionaba cuando había mucho sol, entonces ahí hacíamos las tomas de detalle, ellos cuando podían ayudarme, no, luego yo me ayudaba del estabilizador, o de los trípodes, ¿no? Y después la edición ha sido también como durante esos días, porque mientras que íbamos cumpliendo con las pautas del storyboard, íbamos viendo cómo calzaban, ¿no? Y entonces, un día tuvimos como una pequeña aproximación que duraba 15 minutos, pero luego decidimos como que faltan cosas, entonces se decidió hacer otra, ¿no? Entonces siento que durante esos tres días ha sido trabajo conjunto, tanto de edición, como de la grabación y de la propuesta. Bueno, Vanessa, qué gusto, qué gusto que vengan muchos proyectos más, conociéndote, estoy segura que así va a ser. Y acompañadas a PUC también. Exactamente, eso ya lo estaremos anunciando más adelante también. Muchas gracias, Ivette, por tenernos acá, en esta conversa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. La verdad que he estado disfrutando muchísimo, muchísimo esta charla y ver lo entusiasta que está la gente en nuestro Facebook comentando. Deja de decirte yo que he estado mirándolo desde afuera un buen rato. Hay muchas felicitaciones para ti. Muchas, 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 y bueno, encantados con tu trabajo, encantados con la obra, con las sensaciones que esto le provoca. Así que nos da mucho gusto haber empezado de esta manera tan auspiciosa la edición virtual de A Solas Danza. esperamos el último miércoles del mes que viene poder hacerlo de nuevo. Tendremos a otra coreógrafa u otro coreógrafo, pero quiero recordarle al público que está viendo que si no han visto la obra, pueden verla aquí en nuestro Facebook, donde la hemos compartido desde nuestro canal de YouTube, CC Lima Oficial, y la obra va a estar puesta toda una semana, hasta el miércoles de la semana que viene. Así que no se la pierdan, pasen la voz, y vengan a encontrarse de nuevo con nosotros aquí en A Solas Danza. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Pachi, muchas gracias al público, y nos seguiremos viendo en este espacio. Un abrazo. Un abrazo, gracias.